Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, yo por acá me levanto a esta hora. Son las cuatro y media de la madrugada. Me levanto a esta hora porque me voy a tomar un purgante. Sí, señores. Entonces lo voy a ir a preparar a la cocina. Me lo voy a tomar a esta hora de las cuatro y algo para ver si me hace temprano el purgante. Entre más temprano me lo tome, así me hace súper más rápido. Y miren, toda la noche estuvo lloviendo y está lloviendo. Miren. Vamos a abrir la ventana. Me tengo que cerrarla porque está haciendo mucho frío. Vean. Así. Toda la noche llovió. Bueno, ahora vamos a la cocina a preparar el purgante. Sí, señores. Quedo tomando el purgante para hacerme... ¿Por qué les doing? Gracias, ya, teguén. ¿Vamos a abrir la pared. ¿Por qué está? ¿Está tejido? como les decía que me iba a tomar el purgante bueno, ahora si chicas estamos en la cocina me lo voy a poner tomar el purgante para ver si me hago una limpieza una limpieza en el estomago ahora está el centro ya no lo decía ya estaba aquí hay de agua no sulfato de manencio el boldo la piña y por acá tengo otra piña para estar tomando agua de piña durante 24 horas 24 horas dura esto no sé algo así miren por acá son las 4 y 46 bueno por acá tenemos dos tazas de agua hirviendo vamos a esperar que hierva para agregarle las dos bolsitas de boldo que tenemos acá mientras que el agua está hirviendo voy a pelar esta piña para tenerla allí para cuando ya me empiece a hacer esta desoxicación para estar tomando agua de piña bueno la prenda el agua se aseca salta que pasas suco salta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Amores mío. ¿Cómo están? Espero que estén bien, bien, bien. Yo por aquí levantándome. Ya son las ocho y media. En este video es viernes. Bueno, esos gallos, cada vez que yo empiezo a hacer algo le dan por cantar. No. Dios mío. Bueno, como les digo, en este video es viernes. Vamos a ver qué les voy a hacer en este día. Bueno, y aquí seguimos. Ay, venga, les comento cómo me fue ayer con eso. No. 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 Dios mío. Después de las una y media me atacó el hambre. Tenía hambre, hambre brutal. Dios mío. Pero bueno, no les seguí grabando más el proceso de esto. Nada, nada. ¿Por qué? ¿Qué creen? Me atacaron los cólicos menstruales. Horrible, horrible. Lo que me mandaron fue a la cama. Todo el día fue estar acostada quejando con el dolor en el abdomen. Horrible. A mí me dan súper, súper fuerte cuando me dan los cólicos menstruales. O cuando el día está así como frío, como había llovido. Ay, yo horrible. Horrible. Pero bueno, por eso no les quise seguir grabando. Ni siquiera les grabé en la sopa que hice. No. Me quito el caldito que iba a ser de verdura o algo así. Para el purgante que me había tomado, ¿no? No le pude grabar absolutamente nada porque no. Eso fue algo así. Pero bueno, aquí ya estoy bien. Y aquí otro día, como les digo, es viernes. Voy a ir a la cocina. Como siempre, a tomar un cafecito. Es que mi gente, ahora los vemos. Va a salir. Está bonita. Va a caer esta, espera. Esta, esta. Haga la más allá. Esto. Se va a caer. Las plantas son caras. A según, así mismo las venden. ¿Cuál? El viernes. ¿A cuál? Ya me hacía ahí. Ahí ya no me hacía. Yo no sé. Cuidado que se llama. Oye. 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 Empezaron los gallos. La piso. Y esta que se saci que le dio. Ya está como de, de. De. Ya está muy allá el piso. Hay que cortar. Sí. Y dejarla. La que está adentro. Como esa se. Miren esa así, vean. Está fea, ya está. La lada de allá también está así colgada. Está colgando. Vean. si no arrancar a sacarla venga, sacla de allí, de aquí, de aquí no y de ahí ahora sí ahora sí cuelguela ahí ahora la que están adentro de la materia, ahora sí ya van a crecer así no estaban bueno, así está la cama la voy a atender simplemente voy a recoger ropita para meterse a lavar y esto, así se mira y por acá, venga, le enseño de una vez el comedor voy a estar limpiando esta parte del piso y esas son las escaleras que voy a estar también barriendo y trapeando por allá mi madre está haciendo el almuerzo ya lo puedo hacer el almuerzo hoy allá lo está haciendo y así vamos a empezar esta media mañana y así y y y y y y y y y Bueno aquí ya empiezo como a barrer las escaleras Voy a estarla barriendo y también voy a trapear Y cuando ya haga la trapeada de las escaleras Voy a pasar a limpiar el comedor, a barrerlo y a trapearlo Bueno mi gente espero que sigan aquí conmigo Que me acompañen en esta mañana muy motivada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos amores así ya me quedó la área del comedor Súper limpia, fue una limpieza súper rápida que estuve haciendo por esta parte Y así ya se ve, gracias por su apoyo